Fue un tiempo mi campesino y desde mi niño me enseñé a cerrar Pero que de ella tu estrés también la pobreza tuve que cambiar Y me convencí en practicar, primero ayudarte a un hombre famoso Primero plantearon las costas y las curiosas, hoy soy poderoso Muchos tipos rojando, allá curando, y por Zacatecas Allá por muchos lugares, allá por locales, también a Guadalajara ¡Gracias por ver el video! 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 Ese rancho de la pan Tengo tantas ganas De volverlo a ver